El amor, esta manera de ser un hombre de tu boca Tuve el límite, la vida de tu boca Tuve el límite, la vida de tu boca Tuve el límite, tuve el límite, tuve el límite Tuve el límite, tuve el límite Tuve el límite, la vida de tu boca